Desde este 5 de abril no podrás dejar de bailar al estilo del mejor lugar de música country en la frontera. Southline, el lugar donde los auténticos vaqueros estarán reunidos. Y para amenizar la noche, los jinetes del desierto y Hillbilly Road. Southline, anillo envolvente del FNAF, enseguida de las miches.